Tengo un amigo que es lo mismo que yo, que dice lo mismo que yo, que es mucho más que un gemelo. Tengo un amigo que es lo mismo que yo, que dice lo mismo que yo, que es mucho más que un gemelo. Tengo un amigo que es mi mejor confidente, me parece hasta en los dientes, cuando lo veo, lo veo de frente. Y resulta que son magníficas, nuestras dos conversaciones. Es mi espejo esa persona, es mi espejo, no es una broma. Nos miramos frente a frente, nos despedimos de repente. Nos miramos frente a frente, nos despedimos de repente. Tengo un amigo que es mi mejor confidente, me parece hasta en los dientes, cuando lo veo, lo veo siempre de frente. Tengo un amigo que es lo mismo que yo, que dice lo mismo que yo, que es mucho más que un gemelo. Y resulta que son magníficas nuestras dos conversaciones. Hablamos siempre parejo, nos parecemos como un espejo. Es mi espejo esa persona, es mi espejo, no es una broma.